La tierra pura, donde el agua los pesaba, y donde la noche oscura, su dignidad les cuidaba. Por el mar caribe, mi canción se va. Por el mar caribe, ella volverá. Pregúntale a tu hermano, ¿dónde fueron los cobardes? Y saltaron las pocas millas, y hablaron de tal palarde. Y hablaron sin corazón, del hermano y del amigo. Pero la revolución, no los pone de testigo. Por el mar caribe, mi canción se va. Por el mar caribe, ella volverá. Pregúntale a Cuba, hermano, como su pueblo cantando, construye su dignidad. Que va volando, volando, volando de cielo en cielo, mostrando su blanca mano. Si no quieres convencerte, pregúntale a Cuba, hermano. Por el mar caribe, mi canción se va. Por el mar caribe, ella volverá. Por el mar caribe, mi canción se va. Por el mar caribe, ella volverá. Corazón contesta, ¿por qué palpitas? Sí, por qué palpitas, como una campana que se encabrita. Sí, que se encabrita, porque palpitas. No ves que en la noche, la paso en vela, sí. La paso en vela, como en mar violento. La cara vela, sí. La cara vela. Tú me desvelas. ¿Cuál es mi pecado? Va a maltratarme, sí. Va a maltratarme, como el prisionero. Por los gendarmes, sí. Por los gendarmes, quieres matarme. No ves que en la noche, por los gendarmes. Pero a ti te ocultan, duras paredes, sí. Duras paredes, y mi sangre oprimes, entre tus redes, sí, entre tus redes, ¿por qué no cedes? Corazón maldito, sin miramiento, sí, sin miramiento, ciego, sordo y mudo, de nacimiento, sí, de nacimiento. Me das tormento, sin miramiento, me das tormento. Su presencia, comandante, está viva, está losana, en la vida cotidiana, en el trabajo gigante. Comandante La noche que va, aquí seguimos queriendo, la aurora profunda y clara, de tu presencia que va. Aquí se mantiene clara, en el color de tu ausencia, la aurora de tu presencia. Comandante Comandante Aquí seguimos lo mismo, con el arma siempre lista, ante la sombra fascista, y cruel del imperialismo. Comandante Comandante, 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 comandante Che Guevara, aquí seguimos queriendo, la aurora profunda y clara, de tu presencia que va. Comandante 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 En el Valle del Yuro, 8 de octubre, la historia lo recite entre los suyos. En el Valle del Yuro, 8 de octubre, entre los suyos hay sí de corazón, que corran tu riqueza por su razón, sigamos compañero por su sendero. Una historia cuenta el viento, de amor, lucha y agonía, de un pueblo que florecía, conquistando el nuevo tiempo. Bueno, es que de eso se trata nuestro querido amigo aquí Rafael, que nos llama de Canadá, que nos dice estos talleres que ustedes hacen son profundamente importantes para que nosotros tengamos idea histórica de dónde estamos. Bueno, estimadísimo, precisamente por eso es que estamos acá. Y ya le vamos a dar algunas sorpresas porque tenemos también otros ofrecimientos de otros centros educativos, de otros proyectos que van en la misma dirección. Hay bastante interés, fíjese, hay bastante interés por lo que se llama el rescate de la memoria histórica. Este es un proyecto importantísimo. Entonces, dice el doctor, nos dice que el testimonio de Castro sobre los escuadrones de la muerte y el papel que jugó Estados Unidos hace, pone los puntos importantes que revistas importantísimas y periódicos, algunos periódicos alternativos en Estados Unidos, hablaban sobre los escuadrones de la muerte y las conexiones de la agencia central de inteligencia. Y hay un estudio importantísimo que vamos a ver cómo lo sacamos también, de Dennis Bollman, que este reporte de Dennis obligó a ciertos comités dentro del gobierno de Estados Unidos que no tenían otra opción más que lanzar una investigación que llevó, que desencadenó en cosas importantísimas. Fíjese que aquí el testimonio de este señor Castro también habló sobre el ejército salvadoreño y la masacre de 1981 que el batallón Atracat llevó a cabo en el Mozote en 1981, aquí en diciembre, en diciembre de 1981, y que el batallón Atracat, bajo la dirección completa de la agencia central de inteligencia y los organismos militares de Estados Unidos, ya que fueron los que le dieron nacimiento y formación y mantenimiento a batallones del tipo Atracat. Los asesinos de Rodolfo Viera, de Michael Hammer y Mark Perlman, que se llevaron a cabo en ese mismo año. Revela aquí el doctor que un ex supervisor de Castro, Roberto Pineda Guerra, llegó al parecer trabajado con los asesores de la silla y le dio inclusive un número de teléfono que se comprobó que era un número de teléfono al servicio de la agencia central de inteligencia. Y el señor este, mire los conectes, porque Castro era hijo del cónsul salvadoreño y nació en Panamá.